Bueno amigos, último bloque de signos y recuerden si quieren una lectura de sky y RPM 349 8991 Vamos con Sagitario, Sagitario es una pregunta si o no, un as, y la evolución Habla siempre de una buena etapa que viene en tu camino, para los que están estudiando, para los que están cerrando años O para los que tienen algún tipo de repente de evento, es totalmente positivo para ti, es un día muy bueno Vamos con el lado sentimental, por ahí la cosa no anda bien y tú lo sabes, así que Sagitario tendrá que cuidar mucho su carácter O sobre todo de lo que habla Vamos con los amigos de Capricornio, Capricornio, Capricornio sale hotel, hotel indica prácticamente una etapa muy Muy llena de sorpresas pero no gratas, entonces Capricornio está pasando por algún apuro, sí Entonces tienen que poner un poquito más de empeño, un poco más de fe, un poco más de oración para que puedan salir de ese trance En el lado de los negocios, para los que son negociantes, tira el guerrero, está de cabeza Hoy día no es tu día, martes, ni te casas, ni te embarques, ni de tu casa te apartes Hay que cuidarse por favor Capricornio Vamos con los amigos de Acuario, Rat está de pie, está muy bien, qué bueno Acuario Porque eso quiere decir que después de la oscuridad viene la luz, un nuevo amanecer para ti Y prácticamente me están indicando que la situación dentro de lo laboral se va a arreglar poco a poco No veo que te vayan a despedir Para los amigos que estén enamorados, Thor, te van a dar un nuevo chance Si estabas peleado, reconciliación, si estás buscando enamorada, un nuevo inicio se aventura Y por último vamos con Pisces, Pisces, uy, qué pasó con Pisces, Ansur de cabeza Quiere decir como que Ansur siempre habla señales, pero no son señales buenas Porque has estado muy depresivo estos días, muy preocupado Pisces y me preocupas más todavía Traten lo posible de curarte, ay, salió la runa malera, salió Is, la runa malera Hoy día es un día para Scorpio y para Pisces, muy difícil, muy violento O de repente de tomas de decisiones, apártate de gente que no sirve La última runa para ti te regalo una, Urs, la fuerza Nadie puede destruir a un Pisces o un Scorpio, acuérdate ¡Gracias! ¡Gracias!